Hoy nos encontramos desde el puente de Boyacá con algunos datos curiosos e históricos que bordearon o hicieron parte de la campaña libertadora. Por ejemplo, durante la travesía del páramo de Pisba, los soldados tenían sus raciones como carne y arracacha, la cual estuvieron que dejar a un lado por el peso y las inclemencias del clima. Un segundo dato curioso es que durante esa travesía los soldados iban con sus esposas. Muestra de ello es que una de las esposas de los soldados del batallón rifles tiene un bebé en pleno páramo de Pisba, lo cual representa la esperanza que se estaba gestando allí en la libertad. Nace este niño allí en medio de estas incertidumbres e inclemencias del clima. Como dato curioso también tenemos que durante la campaña libertadora cuando la tropa extranjera en representación de James Rook junto con sus soldados, cuando pasan por el Valle de Serinza, los soldados se alegran al verlo porque les recuerda su nación británica, la cual tuvieron que dejar a un lado para venir a pelear a tierras extranjeras. Aquí a mis espaldas tengo el monumento de Volmiller, este alemán, quien hizo una representación importante sobre lo que sucedió homenajeando la campaña libertadora. A arriba tenemos las musas, cinco musas que representan las naciones liberadas por Simón Bolívar y tenemos a la diosa Clio, que es la diosa de la historia y quien escribe la historia. Tenemos acá estas cuatro estatuas que apuntan a los puntos cardinales donde están señaladas las naciones, las cuales fueron libertadas por Simón Bolívar. También tenemos a nuestros soldados del Batallón Bolívar, Batallón de Infantería Número 1, General Simón Bolívar en honor al libertador, pero que también es un batallón, una unidad emblemática para el Ejército Nacional, una unidad creada aproximadamente en el año de 1875 y que ha venido prestando sus servicios a los colombianos, una unidad que ha estado agregada en las importantes misiones de que le ha encomendado el Ejército Nacional y que sigue prestando sus servicios para mejorar el orden público a los colombianos. Ejército Nacional. Patria. Honor. Lealtad.